¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho y hoy os traigo un vídeo, como os dije en el último vídeo que colgué, que no sabía si me iba a poder resistir a otra compra más de Black Friday en la tienda Punto de Cruz y Arte y como habéis podido comprobar o como vais a comprobar ahora, lo siento, pero me ha sido imposible resistirme en hacer otra comprita. Pero antes de empezar a ver las compritas de esta maravillosa página quería hacer un pequeño inciso. Mirad, el inciso que os quiero hacer es que quiero que sepáis que todos, todos, todos mis vídeos los hago con dos mil amores, que mi finalidad es compartir, compartir, compartir y compartir con todas vosotras, que podáis aprender alguna cosita nueva, que podáis coger ideas nuevas y que todo lo que hago en mis vídeos me encanta. Si hubiera algo que no me guste, también lo diré, ¿vale? Que sepáis que esto para mí es un hobby, que el punto de cruz para mí es un hobby, un hobby que me apasiona, que me encanta, que cada vez que me pongo a abordar me evade de todo, pero que no deja de ser un hobby, que yo con esto de verdad es que no gano nada, simplemente, bueno, sí, he ganado algo muy, 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 muy importante, algo que no es fácil, que no es fácil tenerlo. ¿Y sabéis lo que he ganado con esto? Y ya lo he dicho en otras ocasiones y seguiré diciéndolo siempre, he ganado una amistad sincera. ¿Y sabéis con quién es esa amistad sincera? Con mi amiga Paloma, porque sí, lo digo muy alto y muy claro, mi amiga, porque es amiga, no es amiga por el YouTube ni por el punto de cruz, que sí, porque gracias a eso somos amigas, pero somos amigas, amigas ya de una amistad sincera, de una amistad personal. Y de verdad que gracias a esto tengo que agradecerlo muchísimo, porque es que es mi amiga, son esas amigas que dice, tengo, los amigos se cuentan con los dedos de una sola mano, pues esa es Paloma. Así que desde aquí, Paloma, cariño mío, te quiero un montón. Bueno, es que son varias cositas lo que tenía que deciros. Otra cosa, a ver, ¿sabéis que a mí la página de Punto de Cruciarte me ha robado completamente el corazón? Y lo digo sinceramente, me encantan, me encantan sus kits, si no me gustaran lo diría, pero es que me encantan sus kits. Todo lo que tienen, los hilos, los bastidores, importante, importante, ¿eh? Los bastidores de NURGE, que bueno, ahora os enseñaré cositas que he comprado. Y por eso hago vídeos de esta página, porque yo quiero compartir con vosotras lo que a mí me gusta. Simplemente es por eso. Y es que me encantan. Son kits que de verdad, empiezas a hacerlo y son como las pipas. Hasta que no los acabas, no puedes parar. Dan un placer coserlos impresionante. Me encanta. Otra cosa deciros, porque yo siempre os he hablado de esta página que me gusta mucho, mucho, mucho su atención, su atención al cliente. Me encanta, siempre me ha gustado, siempre están atentos, siempre intentan contestar en cuanto pueden. Si escribís en comentarios que tenéis algún problema porque no os habéis podido poner en contacto con ellos o porque no os han contestado alguna cosa, por favor, dejad en los comentarios vuestro nombre y apellidos que yo intentaré ayudaros, ¿vale? Claro, es que si no dejáis vuestro nombre real, pues para mí es complicado que yo os pueda ayudar en ese sentido. ¿Qué más contaros? Es que tengo varias cositas para deciros. Los chicos que de parte de la página de Punto de Cruz y Arte os quieren agradecer a todos y a todas la gran acogida que ha tenido la web. Están súper contentos. Una acogida espectacular. Yo me alegro un montón por ellos y por mí misma, porque como a mí me encanta, pues claro, para que sigan ahí, trayéndonos cositas nuevas, novedades, nuevas marcas. Es que cada vez, siempre lo digo, ya lo sé, cada vez traen más cosas. Al final es que no nos va a hacer falta comprar en otro sitio, nada más que en esta página, porque lo van a tener, como sigan así, al final van a tener todo, telas, kits, kits de varias marcas que seguirán trayendo marcas nuevas, hilos, bastidores, bolsos, costureros, madre mía, de todo van. Y cada cierto tiempo, cada muy poco tiempo, pues traen todas las novedades, sobre todo novedades de Letty Stix, de Luca y de Merezca, vamos, ya os digo que todas, todas, todas. Y os tengo que deciros algo que es muy, muy, muy importante para mí y que me ha hecho súper, súper, súper feliz. Y es que la página de Punto de Cruciarte me ha elegido como una de sus colaboradoras. No sabéis qué ilusión me hace. Bueno, una ilusión, no os podéis hacer una idea. Estoy súper, súper, súper contenta. Deciros que, bueno, pues que iréis viendo, iréis viendo novedades aquí en YouTube que van a traer en la página. Y yo la verdad que me he puesto súper contenta por mí, pero me he puesto súper contenta por todas vosotras. Porque, a ver, os explico, teniendo empatía, o sea, es decir, poniéndome en el lugar del espectador, que yo soy consumidora de YouTube y evidentemente también soy espectadora, cuando una página me gusta y trae novedades, a mí me gusta o me gustaría ver cómo son esas novedades, que me las enseñen, que me den opiniones, que me abran el producto, que me cuenten todas las partes del producto. Entonces, me he alegrado por eso. Digo, qué bien, qué bien lo que les va a gustar a mis chicos y a mis chicas del YouTube. Espero que a vosotras y a vosotros también os guste esta idea, porque a mí me ha encantado. La verdad que es una idea súper buena. Bueno, y después de todo esto, vamos a empezar a ver las compritas. También os digo, hay compritas, compritas mías, que yo he pagado, pero ya empezamos con la colaboración de novedades. Y vamos a ello. Mirad, mirad qué pedazo de caja. Es una caja más grande de la habitual de las que yo recibo. Ah, deciros otra cosita. La página, cuando está en rebajas, pues claro, evidentemente, pues mandar cositas de regalo en pedidos superiores a 50 euros, pues claro, evidentemente, les es más complicado. Los regalitos los ponen cuando hacemos compras fuera de rebajas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver lo que nos trae la cajita. Que yo sé, por una parte, lo que trae, porque lo he comprado yo, y por otra parte, bueno, pues son las novedades. Unas novedades que me han enviado. Y vamos a abrir, vamos a abrir la cajita y a ver qué trae. Bueno, pues nos trae un sobre, felicitándonos, mirad, aquí está, felicitándonos la fiesta. Otro, con más felicitaciones. Y nos trae, mirad, esta caja era más grande de lo normal por esto, que son unos bastidores y en las otras cajas supongo que no se agarrían. Y ya asoma por ahí lo que es, ¿verdad? Bueno, vamos a abrirlo todo para que lo veáis. Vamos a empezar por la bolsita y mirad, mirad lo que son. Estos maravillosos bastidores de la marca NURGE, este es, mirad, ahí lo pone, el número 4, ahí creo que cuatro tamaños. Yo tengo el 2, que me habéis visto bordar la calabaza con el 2, cuando lo he probado me ha encantado y decidí comprarme otros dos más y me quedaría uno que, bueno, pues que también me lo compraré para tener así los cuatro que tiene NURGE. Y nada, bueno, ya sabéis que se desatornilla por ahí, tiramos así, veis, así, y me cogí ese y me cogí, como os he dicho antes, el número 3. Y bueno, pues ya tengo el 2, el 3 y el 4. El sistema para poner la labor en él es igual en los cuatro y la verdad es que tensan súper bien. Deciros que los bastidores tenéis las cuatro medidas en la página web, que no tenéis que esperar ni nada por el estilo, que estos bastidores, desde que nosotras los enseñamos y desde que empezó la página, siempre los han tenido a la venta. Sí que es verdad que están pidiendo un montón porque ha sido un auténtico boom lo de estos bastidores. Pero si os saliera agotado en la página, escribís un email o le escribís al WhatsApp y ellos intentan reservároslo para cuando lo reciban. Y la verdad que es que, bueno, súper bien. Y vamos a ver que aquí he comprado, que es un kit súper, súper preciosísimo. Vamos a abrir el paquetito. Y bueno, aparte del kit también compré, mirad, 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 la verdad es que es que viene todo colocado con una delicadeza. Compré estos hilos, Colori de DMC. Y la verdad que, bueno, pues iré, hay más colores y quería ir haciéndome, bueno, pues con una madejita de cada uno de ellos. Mirad este, qué bonito, como tonos marrones, azules, a ver si quiero enfocarme en la cámara. Ahí. ¿Veis? Este es el 4515. Luego está este, es precioso, rosas, azules. Mirad, trae hasta, a ver. Trae ahí, grises, bueno, precioso. Este es el 4514. Luego tenemos este, con tonalidades, hay amarillas, mostazas, rosas. Este es muy, 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 muy bonito, con todo, con... Ay, el otro nos he dicho, el número que era. Es el, a ver, 4503. Y este que os estaba enseñando antes, mirad, qué cosa más bonita. El 4523. Y, por último, este súper bonito, también tonos malva, verde, es el 4505. Y vosotras me diréis, pero Marina, ¿y para qué quieres estas madejas, si normalmente no suelen venir en los gráficos? Bueno, pues estas madejas me encantan, porque ya sabéis que a mí, muchos proyectos de los que hago, me gusta darles mi toque personal. Y estas son súper indicadas para eso que os digo yo, de mi toque personal. Bueno, pues estas cinco madejitas que me pedí, que me pedí, que compré. Y también compré un kit que dije, no, no se me puede dejar escapar, porque es un auténtico espectáculo. Bueno, os estoy hablando de un kit de la marca Merezca. Y mirad, y mirad, 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 mirad. ¡Qué espectáculo de kit! Bueno, es súper, súper bonito. No le falta ni un detalle. Yo es que cuando lo vi en la página, a ver, que de Merezca me gustan otros que los tengo ahí en la lista de deseos, para que poquito a poco, bueno, ya sabéis. Cuando lo he visto que lo han tenido en el Black Friday, digo, este tiene que ser mío, es que tiene que ser mío. Pero cuando me llegó la caja, pues se lo enseñé a mis hijos y decían que eran para ellos, que cuando lo bordara, que para ellos. Así es que, bueno, lo enmarcaré y este, pues será para uno de mis hijos. Porque el otro de Londres, que también saqué con Merezca, también le gustaba a los dos. Entonces, bueno, pues ya, ellos dos que se pongan de acuerdo y uno para cada uno, que yo se los voy a bordar con dos mil amores. Y bueno, mirad, mirad, bueno, vamos a ver. Empezamos con nuestra imaginación. Vamos a empezar a viajar. Nos vamos a montar en el avión y nos vamos a ir a Nueva York. Vamos a ir a esas calles con estas arboledas. Y por esas calles largas, 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 en la que es muy, muy, muy característico ver esos taxis amarillos tan difícil de parar. Pero nosotras ya estamos en el centro de Nueva York, que es esto, y nos hemos puesto al final de la calle. Desde ahí vamos a hacer una foto para tener un recuerdo de lo que estamos viendo. Es de noche, chicas, ¿eh? De noche al atardecer vamos a parar un taxi y nos vamos a montar en él. Y nos vamos a ir a uno de estas torres que hay ahí arriba, unos restaurantes súper bonitos. Y nos vamos a ir a cenar, a cenar y a deleitarnos de esas vistas tan maravillosas desde las alturas. ¿Qué os parece la idea? Y al día siguiente, pues, vamos a irnos por todas estas calles tan preciosas y nos vamos a ir de compras. Me encanta. Es que es una estampa tan característica de esta ciudad que me encanta. Me encanta. Además, es que no puedo dejar de mirar los que me quedo, me quedo embobada. Bueno, ahora sí, vamos a ver hilos, telas, gráficos, allá vamos. Bueno, a ver, que no lo he abierto, como siempre, lo voy a abrir con vosotras. Y a ver qué es lo que trae este maravilloso hit. Vamos a sacarlo. Y bueno, pues mirad, viene así. Y aquí, lo voy a sacar, aquí, mirad, nos traen más modelos. ¿Veis? Este es otro modelo. Y este es otro modelo. Y vamos a ver. ¡Ay, madre mía! Si no sabía yo que traía esta tela. ¡Ay, qué tela más chula! ¡Ah, qué sorpresa! ¡Ay, madre mía, qué sorpresa! Os voy a enseñar la tela porque es una auténtica sorpresa. Mirad, mirad qué color. ¡Ay, no se ve bien! El color no se aprecia bien, qué pena. Bueno, el color es espectacular, el color que trae la tela. Es un azul atardecer noche, súper, súper precioso. Qué pena que no podáis apreciar el color real de la tela. Bueno, mirad, el proyecto la verdad es que es grandecito. No pone por aquí, a ver si pone por aquí las medidas. No, no las pone. Lo único que pone, bueno, ya sabéis, la tela es una Aida 16, de la marca Zweigart. Y aquí, mirad, ahí nos trae la agujita. ¡Qué sorpresa, madre mía! Tiene un color precioso. Bueno, pues esta es la tela y vamos a ver los colores. Los colores, os digo, trae un total de, creo que 30 colores. Mirad, os enseño la primera tablilla. Mirad, malva, rojo. Mirad, qué colores tan bonitos. Yo supongo que este será el amarillo de los taxis. Y ese es marrón. Aquí hay una tablilla. Aquí vamos a otra tablilla. Más amarillos, marrones. Mirad, este malva, azules, verdes. La verdad es que trae un colorido precioso. Por ahí esa tablilla. Ahora, ah, pues trae dos tablillas de los mismos colores. Mirad, qué curioso. Os la voy a enseñar las dos a la vez. Porque mirad, son exactamente las dos iguales. ¿Veis? Mirad, 21 y 21, 22 y 22. Porque estos colores son... ¡Ay, que se me caen! Estos colores son los que más se van a utilizar a la hora de bordar. Y nos lo ponen en dos tablillas. Ah, pues está súper bien. Recordaros que son hilos DMC, ¿vale? Tienen una textura buenísima, espectacular. Y ahora... Mirad, os lo voy a quedar aquí así, por si os apetece seguir viendo así los colores. Y ahora vamos a ver el gráfico. Bueno, pues mirad. El gráfico viene de dos formas. Viene, por un lado, nos trae el gráfico, como podéis observar ahí, con el punto lineal. Y por el revés o por la otra parte del gráfico, mirad. Viene ahí, sin punto lineal. Y esto que estáis viendo aquí, aquí nos ponen también, bueno, pues más proyectos, ¿veis? Que tienen ellos. Y el, pues eso, el gráfico, ¿veis? Mirad, este con punto lineal y este sin punto lineal. La verdad es que a mí esto me gusta muchísimo. Y deciros que los gráficos vienen en folio doble, que son folios de A3. Y ahora vamos a ver la leyenda. A ver, me la voy a buscar. Aquí está. A ver, lo primero de todo que os tengo que explicar, que mirad. En una de las tablillas viene el número 23 y el número 24. Bueno, pues el número 23 y el número 24 es exactamente el mismo color. Mirad, lo pone aquí. The same dark brown color. Es el mismo marrón oscuro. Es el mismo color marrón oscuro. Mirad. A ver. Mirad. ¿Veis? El 23, que es este, y el 24, que es este, exactamente el mismo color. Entonces, cuando me ponga 23 o 24, pues cojo cualquiera de los dos porque es el mismo color. A ver, por ejemplo, mirad. Amá os lo indica súper bien. Mirad. Este es el número 24, que es el número 24, que es el número que corresponde en el organizador a ese símbolo. Es decir, el hilo que tenemos que coger en el organizador para coser ese símbolo. Y la tercera columna son todos cruces completas. En este caso son a dos hebras y hay símbolos en el que son hilos combinados. Por ejemplo, a ver, imaginaros aquí lo que os comentaba antes del 23 y el 24. Si yo quiero hacer, por ejemplo, este triangulito que está al revés, pone 23 o 24 y lo tengo que hacer con dos hebras. ¿Qué quiere decir? Que da igual que puedo coger hebra del 23 o hebra del 24 porque es exactamente el mismo color. Ahora, por ejemplo, mirad este simbolito. Aquí me pone que tengo que coger una hebra de un color y una hebra de otro y pone 23, 24 y 30. Y diréis, bueno, es que aquí pone tres colores. No, 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 no. El 23 y el 24 es el mismo color, por lo tanto, cojo una del 23 o una del 24 porque es exactamente el color y luego otra del 30. ¿Veis? Es muy, muy fácil, muy intuitivo. La verdad es que está muy bien explicado. Por ejemplo, este que es otro color combinado. Pues tengo que coger una hebra del 16 y una hebra del 9. ¿Veis? Una más una. Y pues así es. La verdad que está súper, súper bien. Bueno, ya había visto, ya había enseñado yo en el canal otros kits de estos y, bueno, me tienen enamorada. Como podéis ver ahí, pues ahí están las marcas con las que trabaja Merezca. Merezca, DMC y Sveigar. Bueno, ahora vamos a por el otro paquetito sorpresa. Bueno, y ahora vamos con el otro sobrecito a ver qué es lo que nos trae. Voy a abrirlo. Y... A ver, a ver, a ver... Bueno, 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 bueno. Madre mía, de lo que a mí me gusta. A ver... ¡Qué bonito! Bueno, deciros, ahora mismo os lo enseño. Son novedades. Y os tengo que decir que las novedades de esta página, cuando sacamos novedades, ya están puestas a la venta para que vosotras podáis adquirirlas. Que no tenéis que esperar cuando veáis novedades de esta página que sepáis que podéis adquirirlas en el momento. Otra cosa es que estuvieran agotadas. Pero bueno, como os he dicho al principio, si están agotadas, escribís un WhatsApp, mandáis un email, que os contestan enseguida. Además, deciros que os contesta una persona, que no os contesta ningún ordenador. Bueno, porque yo he querido ponerme en contacto con alguna web y resulta ser que nada, me sale un contestador, un contestador automático. Y bueno, pues que no, imposible ponerme en contacto con ellos siempre por email. Y a lo mejor son cosas que, bueno, pues que necesitas saber, que necesitas hablar. Pero bueno. Y deciros eso. Os vuelvo a decir que todas, todas, todas las novedades que veáis de la página de Punto de Cruz y Arte, las tenéis ya disponibles en la página web. Y de todas maneras, ya os he dicho en otros vídeos que si os suscribís a la web, os van a llegar también las novedades. Y una de las novedades que para mí es una sorpresa que me encanta, os lo voy a enseñar. Mirar, mirar qué cosa tan preciosa. Bueno, deciros, este me hace pareja con el que os enseñé que compré la primera vez que compré del Black Friday. Que había un paseo así, estilo marítimo, que me recordaba a Santander de los años 20, 30. Pues este me hace pareja con él. Y me encanta. Bueno, no sabía que iba a recibir esta novedad. Pero viéndola, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Bueno, yo ya me imagino en esta playa, que esta playa está prácticamente virgen. Porque mirad, veis, las pequeñas, esto que son las playas, no sé cómo, no sé cómo se llaman, la verdad. Pero mirad, con estrellas de mar, con unas alguitas. Pues eso, que son playas que no hay ni chiringuitos ni nada de eso. Así, playas más vírgenes. Tiene una pequeña casetita donde podemos alquilar una tabla de surf, por si nos apetece hacer surf. Y como no, el flotador salva vida, para por si acaso. Pero nosotros somos muy precavidos y no nos va a hacer falta. Y como no, la barca de un pescador que acaba de llegar y nos trae pescadito fresco en esta jaulita que ha cogido. ¿Qué puede haber en esa jaulita? Pues yo me imagino que puede haber cangrejos, puede haber un buen pulpo. Y bueno, pues el dueño de esta barquita la ha quedado aquí. Que no le va a pasar nada porque nadie va a venir a quitársela. Y se ha ido tranquilamente a vender su pescado al mercado. Y nosotras nos hemos quedado aquí tranquilamente tumbadas en estas hamacas. Simplemente observando el mar, las gaviotas, el faro, todos los animalitos que puedan salir de aquí. Como cangrejitos, todo. A mí es que eso me encanta. Bueno, vamos a ver bien, bien, bien el kit por dentro. Porque como os he dicho antes, todas las novedades, enseñarlas, todo, 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 todo que contiene. Mirad, este kit contiene cruces completas a dos hebras, medias cruces a dos hebras, nudo francés y punto lineal de una hebra. Tenemos telas Vygar, número 16, en blanco. Los hilos son anchos. Trae 44 colores, madre mía, y no es muy grande. Pero bueno, es que como os decía, estos kits quedan espectaculares. Un nivel 3 de dificultad, está bien, un nivel medio. Y luego el proyecto mide 28 por 22. Y el gráfico viene así, y una agujita. Bueno, vamos a abrirlo, que lo veáis bien. Bueno, como los nuevos kits de Letty Stick, nos viene la agujita de bordar, que ya sabéis que es de punta roma, en este sobre. También nos viene un enhebrador y también nos viene una agujita para hacer el punto lineal. Una de esas de las que pinchan, que a mí me viene súper bien, porque yo siempre hago el punto lineal con las otras agujas, con las que no son de bordar. Vamos a abrirlo. Y os enseño bien, bien, las agujas, el enhebrador. La verdad es que es que no pierden detalle, ¿eh? No pierden detalle. A ver. Y mirad, os lo enseño así. Viene dentro del sobrecito, viene así. ¿Veis? La agujita de bordar, la del punto lineal y el enhebrador. Y ahora vamos a ver los colores. Bueno, son unos colores pasteles súper preciosos. Para ser un proyecto que no es tan grande, trae cuatro trablillas, ¿no? Si es que son 44 colores, nada más y nada menos. Bueno, mirad. Grises, marrones, ahora ya empezamos. Mirad, 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 mirad. Es que son, de verdad, hacen unos diseños con una combinación de colores que es que me tiene, a mí es que de verdad es que me tienen alucinada. Bueno, es que, a ver, os voy a confesar que yo soy adicta ya a estos, a estos kits. Es que, es que me encantan. Los quiero todos, todos, tenerlos todos. Ya sé que no puede ser, pero me encantan. ¿Veis qué colores tan bonitos? Que son unos colores espectaculares. Bueno, mirad, y más, tonos azules, pasteles, mirad qué azul tan bonito, mirad ese grisáceo, marrón, mirad qué bonitos son. Son preciosos. Bueno, estos son los colores y esta es la tela y este es el gráfico. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué trae el gráfico. El gráfico viene de dos maneras, con punto lineal y sin punto lineal. Mirad, aquí está el gráfico sin punto lineal, que me gusta mucho porque, a pesar de que es en blanco y negro, trae algunos simbolitos, mirad, por ejemplo, aquí veis, algunos simbolitos en otro color que no es en blanco y negro. A mí me gusta mucho así porque estos simbolitos que vienen en color los utilizo mucho como referencia. Por eso me gustan mucho los gráficos así. Además, se pueden subrayar súper bien. Y luego nos trae el gráfico, el mismo gráfico, nos lo trae, mirad, en punto, con el punto lineal y los símbolos son más grandes. Así es que, punto a favor para Letty Stitch porque trae el gráfico con punto lineal y sin punto lineal. Son más grandes y en el otro, a ver si lo puedo poner así para que lo veáis, mirad, para que lo veáis, ¿veis? En unos son más grandes y en otros son más pequeños, pero se ven los dos súper bien. Vienen, como podéis ver, mirad, folio doble en A3. Y vamos a ver la leyenda. Mirad la leyenda. Mirad la leyenda, está aquí. Y bueno, es como siempre he estado explicando, que deciros que os voy a hacer el vídeo para interpretar bien, 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 bien el gráfico de Letty Stitch porque en el vídeo anterior os pregunté si os apetecía y muchas de vosotras, tanto en comentarios como por privado, me habéis dicho que sí que por favor que haga el vídeo. Así es que que sepáis que es un vídeo pendiente que os tengo prometido, que os lo haré, ¿vale? Bueno, pues este es el primer kit con novedades de Letty. Y otro kit de novedad que ha llegado súper, súper precioso es el siguiente. Pero, ¡tachán! Esta hortensia tan preciosa. La verdad que conmigo, con esta hortensia, parece que me han leído el pensamiento. Porque a mí esta flor me encanta, es que me encanta. Mirad, yo veraneo en Cantabria y siempre voy a la misma casa rural. Y esa casa rural tiene unas hortensias, bueno, enormes, espectaculares. Siempre me hago, es que no lo puedo evitar, siempre me hago fotos con ellas. Y yo aquí en casa, pues también tengo hortensias. Pero claro, esta flor necesita mucha humedad. ¿Qué pasa? Que aquí en Extremadura humedad no hay. Entonces, yo intento mantenerlas, que estén humedad, que no les dé excesivamente el sol. Porque no necesitan sol, más que nada necesitan la claridad del sol. Entonces, claro, aquí en Extremadura es que cuando hace calor te has chicharras y cuando hace frío te congelas. Por eso se llama Extremadura. Entonces, claro, pues se me mueren. Pero vamos, que intento cuidarlas todo lo que puedo. Y cuando ya, pues ya no tienen remedio, pues voy y tengo que comprar otra maceta de esta flor. Porque es que esta flor me fascina. Y por eso decía que la marca parece que me ha leído el pensamiento. Porque es que me encanta. Y bueno, a ver, os cuento. Mirad, trae. Cruces completas a dos hebras. Media cruz a dos hebras. Punto lineal a una hebra. Y punto lineal a dos hebras. Este la ida. 16 en blanca. Los hilos ya sabéis, anchos. Madre mía, 36 colores. Pero si este proyecto es pequeñito. Un nivel de 3. Y a ver. Ay, que no lo pongo. Y la medida es 7,8 centímetros por 6,3. Y el gráfico viene así, como os he enseñado el anterior. Deciros que esta es una línea que ha sacado Letty's Chips nueva que se llama Vintage Collection. Seguro que todos de esta línea me van a encantar. Porque ya sabéis que lo vintage a mí me vuelve loca. Vamos a verlo por dentro. Bueno, pues mirad. Por dentro es así. Mirad. Trae el sobrecito que contiene lo mismo que en el anterior. La aguja para el punto lineal. La aguja de punta roma para bordar. Y el enhebrador. No lo voy a abrir porque es exactamente igual que el anterior. Y luego, mirad. Mirad cómo es. Ya sabéis que esta marca pone margen suficiente, bastante margen, para hacer la labor, para luego poder enmarcarla. Y mirad, los colores son una auténtica pasada de bonitos. Mirad qué cosa tan preciosísima. Por ahí tenéis estos. Esos. Tenéis. ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos son! Bueno, yo siempre digo lo mismo. Ya sabéis que estos proyectos, una vez hechos, no le hacen justicia a la foto. Quedan muchísimo mejor, una vez bordados, que en la foto. Y mirad que la foto es bonita, pero quedan mucho mejor. Vamos, quedan bordados, quedan espectaculares. Estos son los colores. Y bueno, pues el gráfico es, como os he comentado anteriormente, trae, mirad, trae el gráfico sin el punto lineal y algunos símbolos vienen en color, que como yo os he dicho antes, para mí me encanta esto. Y luego mirad, en otro folio viene el gráfico con su punto lineal y los símbolos un pelín más grandes. ¿Veis? Así es que súper bien, porque tenemos el gráfico doble. Fenomenal. Y la leyenda. Vamos a verla. Mirad, la leyenda es esta. ¿Veis? Mirad. Ya sabéis, la primera columna, el color del hilo. La segunda y tercera son los símbolos en el gráfico. Esta que pone cross stitch son cruces completas, que aquí, cuando pone X por 2, pues quiere decir que es cruz completa con dos hebras. ¿Veis? Luego, esta columna que pone backstitch es el punto lineal. Esta columna que pone half cross stitch, ahí, es medias cruces. No. Sí, es medias cruces y half cross es con cuántas hebras tenemos que hacer esas medias cruces. Luego, esta columna es el número de anchor al que corresponde cada color. Y la última columna, la cantidad de cruces que tenemos que hacer con cada uno de esos símbolos. De todas formas, como os he dicho antes, esto ya lo explicaré bien, 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 en profundidad, cuando os haga el vídeo de la interpretación de los kits, tanto de Letty como de Luca S, porque los dos se interpretan de la misma manera, ¿vale? Y, bueno, pues estas son las compritas y las novedades que me han llegado de Letty Stitch. Y, bueno, deciros, muy importante, pero muy importante, en la vida, para la vida, para todos los ámbitos de la vida, por favor, no os dejéis influenciar por nadie. Ser vosotros mismos. Que cada uno de vosotros y de vosotras sois únicos. Con todo esto, espero que seáis muy, 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 muy felices, porque siendo vosotros es como más felices podéis ser. Así es que, ser muy felices, que bordéis mucho, mucho, mucho. Yo lo intento, porque bordar me hace feliz. Que os cuidéis mucho, que espero que os haya gustado el vídeo, que cualquier cosita me la dejáis en comentarios, que leo todos vuestros comentarios, deciros que me encanta leeros, que me hace muchísima ilusión. De verdad, no dudéis en dejarme un comentario, que me encantan. Y que seáis muy, muy felices. Que bordéis mucho, ya sé que lo he dicho varias veces. Que espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.